Bien, esto es Cuéntame nena, el remix Yo, el MC con más sabor, el panini, el vacilón, el hombre de los mil nombres Cuéntame nena, lo que quieres, besame nena Oh, muéstrame nena, lo que quieres, dime que me ofreces Cuéntame nena, lo que quieres, besame nena Oh, muéstrame nena, lo que tienes, yo te sé tratar ¿Le has contado a tu papá que oye rap? ¿Le has contado que es mi rap? No, ¿verdad que no, pequeña zorra? Mira, será nuestro secreto, papi, no lo entendería Un respetable hombre de negocios que duerme con la foto de Paco de España colgada en su alcoba El mismo que pagó tu educación en colegios de monjas tendría que ver a su cachorrita convertida en loba Date la vuelta, recibe la presión y chilla, no es morbo, chiquilla, es perversión Sufre, sufre la pasión con perfume de azufre de este ángel caído en tu habitación Al son de un ritmo negro con un chico blanco Te meto de todo menos dinero en el banco ¿Acaso crees que no sé que te vuelve loca la fama? Yo solo quiero que destrocemos tu cama Cuéntame, nena, lo que quieres, bésame, nena Oh, muéstrame, nena, lo que tienes, dime que me ofreces Cuéntame, nena, lo que quieres, bésame, nena Oh, muéstrame, nena, lo que tienes, yo te sé tratar como mereces Yo le pongo pasión haciendo rap por fusión El más fashion en otra canción sin competición posible Para zorritas es irresistible Para comparar, para, es imposible Quieres controlar con tu calor Allí go los, si te molo, tan solo difúndelo Coméntalo con tu monada Soy un caprón, pero tu cuerpo tembló Cuando llene mi condón ¿Quién es la que deja a su pareja en evidencia? Yo lo siento, pero tengo limpia la conciencia Algo fallaba en tu relación Si venció la tentación Si, vaya, si venció La que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Que tenga cuidado No vaya a caer en su propio tejado Y al niño que me tenga celos Lo siento, será porque no toca pelo Y ahora, cariño, vas y lo cascas Di por ahí que soy un vacilón Y que me suda el pene tu opinión Cuéntame, nena, lo que quieres, bésame, nena Oh, muéstrame, nena Lo que tienes, dime que me ofreces Cuéntame, nena, lo que quieres, bésame, nena Oh, muéstrame, nena Lo que tienes, yo te sé tratar como mereces Cuéntame, nena Oh, muéstrame, nena ¿Qué quieres? Muéstrame, nena Oh, ven así Solo comparte esto en tu red, nena Bien, bien, bien 2014 Magnus Enterprise Tú solo tienes que... Eh, ¿dónde vas? Superman con los gallumbos por encima del pantalón Bien No estoy grabando Ya estamos Si es que si no encierto el micrófono Pues mal Ahora sí Ahora sí voy a estar grabando De...